Bienvenidos amigas y amigos al tutorial de guitarra eléctrica de la canción Mi Dios de Rojo Esta canción quedó en segundo lugar en las votaciones que realicé en la pestaña de comunidad del canal Si tú quieres ser parte de estas votaciones te invito a suscribirte y también a estar atento a esta pestaña de comunidad Pero si quieres ser parte de unas votaciones exclusivas por así decirlo Puedes unirte a mi Patreon para que también puedas conocer los demás beneficios Como siempre todos los recursos van a estar en la descripción del video Y también las especificaciones de los efectos que estoy utilizando van a estar en un comentario anclado Así que vamos a iniciar En si toda la guitarra eléctrica en esta canción es full melodías Full, full melodías Yo utilizo la posición de medio, la posición 3 En una guitarra de modelo Stratocaster Y pues el efecto en si es este A ver voy a ponerlo Ok, ese es el efecto para que lo identifiquen un poco Y pues iniciamos con el intro Que es bastante sencillo Iniciamos aquí Sería Esa es la primera parte Vamos a quitarle tal vez el delay Y el overdrive para que se escuche mejor Iniciamos aquí Luego Ok, esta nota En el traste 5 de la segunda cuerda Es una nota de paso nada más Y vamos a la siguiente Ok, son 3 notas Luego vamos por aquí más o menos Hacemos aquí Solo dos notas Ok, es súper sencillo Todo en corchea Si no me equivoco Y pues Lento sería Van a ver que yo hago bastantes slides entre notas Que no están escritas en la tablatura Pero bueno Ya es cuestión de que ustedes lo escuchen Y lo adapten a su manera Entonces con los efectos Sonaría así Para que lo puedan practicar 1, 2, 3, 4 Y ese sería el sonido Y ese sería el sonido En este caso lo hacemos por aquí Voy a quitar otra vez Estos efectos Y lo que hacemos es Otra vez Si se dan cuenta Estas son melodías súper sencillas Que no hace falta que profundicemos mucho Es cuestión de que simplemente vean la tablatura Y escuchen lo que hago Es sencillamente eso lo que hacemos en los versos Lo voy a hacer con los efectos y al tiempo Para que ustedes puedan practicarlo Y sería 1, 2, 3, 4 Ok Y es sencillamente eso Vamos a ver el coro Igual les voy a mostrar Y seguiendo las tablaturas Lo que hacemos En el coro Es esto Súper sencillo Véanlo con calma Vean las tablaturas Guíense un poco de lo que estoy haciendo Pero es sencillamente eso Así que con el efecto Sonaría de la siguiente manera Ok Y luego de esto Vamos a un interludio Que inicia igual Y solamente cambia el final Y solamente cambia el final Que hacemos Es decir En vez de terminar en el traste 12 No quedamos ahí Si no hacemos el traste 12 Luego 15 y 14 Ok Sería entonces Es una pequeña diferencia Que la van a notar en la tablatura Pero igual les hago todo el interludio Para que quede claro Sería Ok Es sencillamente eso Luego de esto El verso es exactamente igual A lo que les he enseñado Y luego pasamos al coro 2 En este coro 2 Hay una pequeña diferencia Hacemos el inicio De la misma manera Si se dan cuenta La última nota cambia Hacemos En el traste 17 Antes terminamos en el traste 12 Pero ahora terminamos en el traste 17 Y aquí se repite dos veces el coro Y hacemos exactamente lo mismo Entonces le toco los dos coros Para que quede claro Sería Ok Luego de esto Viene un interludio Antes de entrar al puente Y bueno Tanto el interludio Y el puente Se hace exactamente lo mismo Es también bastante sencillo Son solamente Cuatro notas Si Son cuatro notas Iniciamos Ok Es exactamente lo mismo En ambos Solamente se hace Esas cuatro notas La nota del traste 15 Lo hacemos como Nota de paso Ok Es sencillamente eso Igual en el puente En el sin dios Es con nosotros Tiempos contra nosotros Igual hacemos eso Y así Y es exactamente eso Y luego en la parte Donde se hace esta rítmica Del Aquí cambiamos un poco Incluso la pastilla La bajamos a la primera posición Y pues Las notas que hacemos Primero es Luego Luego Y terminamos Luego Luego Y terminamos en 17 Y obviamente Haciendo la rítmica Pues de todo Que es un obligato No sería Ok Y luego de eso Va al coro Y luego El coro Otra vez repite el puente Donde hacemos lo mismo Y se termina Con estos Golpes No por así decirlo En si la canción Como Bueno en el caso de la guitarra Solamente hacemos melodías Tu puedes agregar Otro tipo de arreglos Si es que así lo deseas Bueno ya es cuestión de ti Lo importante es que Esos arreglos No No interrumpan a la voz Por así decirlo O no desordenen la canción Así que les voy a tocar El puente final Y Este arreglo final Para terminar Sería Un Dos Tres Cuatro Ahí el final Y Y pues Eso sería Todo en cuanto a la canción Mi Dios de Rojo Como siempre Cualquier duda Cualquier sugerencia Pueden dejar en los comentarios Y yo con mucho gusto Lo voy a estar leyendo Y respondiendo Si es necesario Recuerden que me apoyan Muchos dejando su like Compartiendo el video Con sus amigos Suscribirse al canal Para más contenido También pueden apoyarme Por medio de Paypal También pueden unirse A mi Patreon Para ayudarme Y también Para recibir algunos beneficios Y también me pueden seguir En mis redes sociales Donde comparto Otro tipo de recursos Sin nada más que decir Queridos amigas y amigos Dios los bendiga Bye Una gran recompensa Recibirá Corona de vida Tendrá Tendré por sumo gozo Cada prueba Tendré por sumo gozo La ficción En ella Tendré por sumo gozo